La Cámara de Comercio e Industria La Cámara de Comercio e Industria Bueno, sí, este evento en realidad se viene realizando, yo no me acuerdo bien, pero entre 6 y 7 años Y bueno, se hizo como un clásico En otro momento se hacían unos almuerzos y después, bueno, época de crisis decidimos hacer té Y han tenido mucho éxito y bueno, convocamos a las mujeres sanisidenses y realizamos un té Se premia siempre a 3 mujeres, hoy no lo digo porque es secreto ¡Decilo, por favor, decilo! No, después se van a enterar, después se van a enterar Pero, contame una cosa Se premia a 3 mujeres, una mujer, digamos, de edad Una mujer de edad media y una mujer joven Bueno, muy bien Pero yo lo que digo es que estos eventos sirven para que la gente se nuclee, se conozca, intercambie Más que nada las mujeres que trabajan en San Isidro, que son parte de la Cámara de San Isidro, ¿verdad? Exactamente Tenemos gente de la Cámara y tenemos invitados y tenemos gente que se acerca Como dicen, simpatizantes, amigos que vienen a estas reuniones Yo me siento honrada de estar con todas estas señoras, viste Que yo creo que no debe haber una que no haya tenido, no haya entablado una conversación con Garrido Así que para mí es un placer y aparte me emociona mucho porque ya de por sí de estar en San Isidro, viste Sufro mucho Me da ganas de venir, 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 pero me voy destruida Claro, te vas como tristona de decir estoy pero no está Sí, porque me parece que lo voy a encontrar, viste, pero no, no es así Es que en cada rincón hay un poquito de Garrido, esa es la verdad Bueno, te vamos a dejar que disfrutes esta tarde que es para vos como mujer Y que compartas con todas ellas el recuerdo que tienen Le agradezco al canal porque siempre me tienen presente y siempre los miro ¿Qué significa ser mujer hoy en día después de todo lo que podemos perder, todo lo que podemos ganar Y todo lo que hacemos día a día las mujeres, no? Me parece que es grato ser mujer hoy en día porque tenemos lugares privilegiados que lo hemos ganado Con la lucha diaria, con el esfuerzo, con la crianza de nuestros hijos La atención a los maridos, porque los maridos hay que atenderlos para que puedan estar contentos y trabajar mucho Y bueno, la verdad que es un lindo siglo para ser mujer Hilda, contanos una cosa, en este día tan especial de la mujer, con este oficio tan especial que vos tenés Porque ser escultora en algún momento, hoy es una moneda bastante corriente Pero en algún momento no era tan corriente No, en realidad lo que a uno le falta a veces para la escultura es la fuerza física No puede tener toda la creatividad, pero uno va aflojando porque es un trabajo duro Es un trabajo masculino, podríamos decir, ¿no? No, no, la creatividad no es masculina ni femenina Pero digamos que de acuerdo a los materiales que uno use, da trabajo Pero es una gran satisfacción, no lo puedo dejar de hacer No, y aparte nosotros estamos agradecidos que no los dejes de hacer Porque por eso tenemos las grandes cosas que hiciste en San Isidro Como el busto del Capitán Aldo Garrido y como la esfinge, vamos a decir así De Sor Camila Rolón Sí, en realidad estoy muy orgullosa, ¿no es cierto? De estos dos personajes tan queridos y que han hecho tanto por nosotros y por San Isidro, fundamentalmente Y nos vas a decir el significado que puede ser para vos ser mujer hoy en día, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos, hoy estamos conmemorando el Día de la Mujer Ya que una cantidad importante de mujeres obreras dio su vida por la lucha laboral en una empresa textil Hace muchísimos años atrás en Nueva York Y por eso es que conmemoramos por la muerte de esas mujeres El Día Internacional de la Mujer Por supuesto que se logró después con los años que se entendiera en todo el mundo este día para la mujer ¿Y cómo lo vivo? Lo vivo como cualquier mujer Trabajando, estudiando, siempre yendo por más Soy mamá, me ocupo de las tareas como cualquier otra mujer Y creo que hoy nuestro desafío es mucho mayor que antes Porque quisimos hacer tantas cosas por el tema de la igualdad del género Que al final estamos más complicadas, me parece, para desarrollar todas las tareas Estamos subsistiendo, porque viste que ahora las mujeres somos en realidad súper mujeres Antes solo nos teníamos que ocupar un poco de la casa Y nos molestaba que no tuviéramos tanta opinión ¿Qué te parece? ¿Hoy en día tenemos tanta opinión o tenemos más responsabilidades que opinión? Yo creo que tenemos mitad de responsabilidades mucho mayores Y también tenemos opinión Porque si vemos el mundo Hoy por hoy nos presiden en determinados países muchas mujeres E incluso en empresas importantes Las mujeres ocupan muchos cargos En la justicia la mitad de los cargos son de las mujeres O sea, hemos ido por mucho más Entonces ocupamos Yo creo que hay una igualdad laboral Más allá de que tenemos que seguir luchando por ella Se habla en estos días cuando se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer Se hablaba sobre que la diferencia salarial que tenemos Sobre todo que tenemos que seguir luchando sobre la violencia de género Ya que hay casos sonados últimamente Que son de público y notorio conocimiento Que hace que sigamos con esa lucha Por la no violencia contra la mujer y los niños Alberto, contanos un poco Esto, estábamos hablando con Juana recién ¿Es para nuclear a las mujeres, para agasajarlas, para premiarlas? Porque me contó que hay tres premios especiales Sí Bueno, en principio es recordar un hecho Y traer a la actualidad lo que es la lucha de la reivindicación de los derechos de la mujer ¿No es cierto? Esto está encuadrado dentro de lo que es el Día Internacional de la Mujer Esta vuelta lo hemos corrido en dos días por cuestiones de agendas y demás Y por eso lo hacemos el día 10 en vez del 8 Para la Cármara es el primer evento del año Todos los años iniciamos el año con esta reunión de mujeres Y realmente es un privilegio porque el poder de alguna forma reconocer el esfuerzo de la mujer Y sus luchas nos parecen muy interesantes a la gente Let's go girls The New Cookings Design Alfombras, muebles, cortinas, futones, sillones y todo lo necesario para decorar nuestro hogar Esperamos su visita en Avenida Santa Fe 2100 Martínez O en nuestra web www.cookings.com.ar Disfruta en Módena de los más exquisitos helados artesanales y al mejor precio Un kilo, 52 pesos Medio kilo, 28 pesos Y un cuarto kilo, 15 pesos Te esperamos en Chacabuco 426 San Isidro O bien, disfruta nuestros sabores solicitando el servicio de delivery Módena, calidad y buen gusto No te pierdas la gran jugada Módena Vení a nuestro local ubicado en la calle Chacabuco 426 San Isidro Encontrá los errores en la cartelera de sabores Y llévate premios en helados Módena, calidad, buen gusto Y ahora, diversión con premios Chacabuco 426 San Isidro Chacabuco 526 San Isidro